Ecuador se llevó a cabo un referéndum este fin de semana sobre seguridad y la mayoría de las propuestas del presidente Daniel Novoa fueron aprobadas. En medio del proceso y pese a la seguridad, el director de un centro penitenciario fue asesinado. Vamos a verlo en la primera nota. Los ecuatorianos han respaldado en las urnas las medidas propuestas por el presidente Daniel Novoa, quien ha obtenido una victoria casi total tras la consulta popular y referéndum que se dio en medio del conflicto armado interno. El Consejo Nacional Electoral afirmó que el 72,9% de la población está a favor de permitir el apoyo de las fuerzas armadas a la policía, el 65% a favor de permitir la extradición de ecuatorianos y el 68% de acuerdo con establecer judicatura especializada. Durante la jornada, los ecuatorianos también han votado por seis consultas populares y todas ellas han sido respaldadas. Así han apoyado que el Ejército realice control de armas en las calles, el incremento de penas por delitos de terrorismo o delincuencia organizada y que las personas privadas de libertad cumplan la totalidad de la pena dentro de un centro de rehabilitación dependiendo el delito. Pero mientras el país votaba por temas de seguridad, el director de la cárcel de El Rodeo fue asesinado. El hombre fue atacado a tiros por presuntos sicarios, mientras almorzaba en un restaurante que causó gran temor entre las personas. Respecto a este tema y a la votación popular, el vocero de Daniel Novoa confirmó que el mandatario se dirigirá al país recién este lunes. Interesante ver cómo está avanzando Ecuador en este replanteamiento de su estructura leal para combatir a la delincuencia. Aquí hay tres temas sumamente importantes dentro de lo que ya se aprobó. En primer lugar, que los militares sigan brindando apoyo a la policía. Esto sin tener en cuenta que se dicte un estado de excepción, o sea, ya va a ser de manera permanente. Obviamente hay figuras políticas que señalan que eso podría significar una militarización del país. Sin embargo, no es un secreto que Ecuador está librando una dura batalla contra la delincuencia y no se dan abasto. La policía no es suficiente y, lógicamente, necesitan el respaldo de los militares. Sin embargo, pese a todo ese control, sigue habiendo alcaldes asesinados. Han matado el día de ayer al director de una prisión en Ecuador. Es una situación sumamente grave. Otro aspecto sumamente importante es el del aumento de las penas para delitos de sicariato, extorsión, tráfico de armas, incluso para el lavado de dinero, por ejemplo. Y un tema muy importante es que se está aprobando la extradición de los ecuatorianos. Ecuatorianos que están presos en Ecuador, que son pedidos en otro país, van a poder ser extraditados, o sea, los van a entregar. Y sobre este tema, hay que recordar que en enero de este año, el presidente Novoa habló de expulsar, comenzar a liberar las cárceles expulsando a presos extranjeros en sus prisiones. Se señalaron que eran cerca de 1.600 presos extranjeros que ya estaban avanzando en conversaciones. Incluso reportaron que había más de 60 presos peruanos en las cárceles ecuatorianas y que se estaba avanzando la discusión sobre ese tema para enviarlos a Perú. Sin embargo, las autoridades aquí en nuestro país no han informado si esto avanzó o no avanzó, porque del lado ecuatoriano ellos estaban bastante decididos. Incluso ya habían avanzado un acuerdo con Colombia para empezar a enviar ya a colombianos detenidos en Ecuador. Aquí todavía no se sabe en qué quedó esa situación. No se sabe en qué quedó y me imagino que el presidente Novoa recurre al referéndum mientras se queda entrampado en un congreso, en un congreso dividido, donde hay más intereses políticos en juego. Entonces recurre a la ciudadanía buscando aprobar una serie de reformas, pero reformas que al final, en el caso del aumento de penas, sabemos que el aumento de penas nunca acaba siendo disuasivo para las organizaciones criminales. Más aún si las cárceles tienen sus centros de operaciones. Así es, y ese es precisamente uno de los cuestionamientos que ha recibido este referéndum, porque señalan, si bien los analistas dicen, bueno, ya, va a haber más militares, va a haber más policías, o sea, los militares van a dar apoyo a los policías. Se están endureciendo las penas para el sicariato, para todos estos delitos, pero las prisiones son una coladera. O sea, llegan las prisiones, están controladas por los delincuentes, entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, los vas a meter en unas cárceles que están dominadas por ellos, o sea, no estamos avanzando mucho realmente. Sin embargo, todo esto ya está en marcha, esperemos que sea un primer paso. Lamentablemente, el presidente Novoa tampoco se va a quedar mucho tiempo, o sea, solamente tiene hasta mitad de año que tiene que convocar nuevas elecciones para que el nuevo presidente asuma el 2025.